Bueno chicos, antes de empezar con el vídeo, un saludo a Ariadna Garrido Campabadal porque me lo pidieron en el anterior vídeo y ya sabéis vosotros que si queréis que os mande un saludo en el próximo vídeo, solamente me tenéis que poner en los comentarios de este vídeo que os salude, ¿vale? y ya tendréis vuestro saludo en el próximo vídeo, o sea que una vez dicho esto, pasemos con el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.